Música Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me consombrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo aquella No veas cuando me hiere tu traición Con hacerte solo mía Con tu enorme no se imasa el corazón Si no engañas a él A mí lo mismo me haría Ay, que lástima me da Al correr por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajera Ay, que lástima me da Al correr por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajera A mí lo mismo me haría Seguimos con el mismo Eso Eso Me gusta Me gusta eso Que lleguen más Que lleguen más Guau Guau Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tus besitos Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo aquella No veas cuando me hiere tu traición Y yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu enorme no se imase al corazón Si no engañas a él A mí lo mismo me haría Ay, que lástima me da Al correr por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da Al correr por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 El público Otro chín Otro chín Otra vez Otra vez Y dice Otro chín 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 Otro chín